Y el ángel de Jehová acampa cerca de aquellos que le temen, dice la palabra del Señor. A ese Dios buscamos, al Dios que guarda, que cuida, que protege, al Dios que no pierde ni un solo movimiento de nuestras vidas, al Dios que tiene contados nuestros cabellos, a ese Dios buscamos esta mañana. Y vamos a comenzar orando, amén. Amén, Padre bendice nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo te suplicamos que este tiempo de estudio bíblico transforme nuestro corazón. Señor, que no comamos para otro, que no intentemos comer para otro, que comamos para nosotros mismos. Y Señor, que el comer tu carne y beber tu sangre haga que nuestra vida sea cambiada para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bien, mis amados, acuérdense que comenzamos a estudiar Marcos y vimos que Marcos presenta al Señor Jesucristo como siervo y vimos la verdad del siervo y vimos que en primer lugar fue anunciado por Juan el Bautista. En segundo lugar, confirmado por Dios mismo, toda la plenitud de Dios confirmó al Señor Jesucristo. Pero también vimos que ángeles le sirvieron como una confirmación celestial respecto de quién era el siervo o salvador sufriente. Y vimos también que él tenía autoridad. Ahora, vimos que esto debemos aplicarlo a nuestras vidas. Vimos que debemos entender que hemos sido conocidos antes de la fundación del mundo. Así dice la palabra. Vimos también que el Padre gestó el plan de salvación, que el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo hizo real en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y entonces, ángeles nos sirven. No es que nosotros les mandamos a los ángeles, pero hay ángeles que a veces nos sirven de parte del Señor. Pero ¿sabe qué es lo más glorioso? Que generalmente, todo el tiempo, Dios mismo nos está sirviendo. Toda la plenitud de Dios. El Padre reina, el Hijo intercede por usted y por mí. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, va cambiando nuestros corazones e intercede. Dice, no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu gime con gemido indecible. Entonces, hermanos, tenemos las mismas condiciones que el Señor Jesucristo. Tenemos las mismas condiciones. Ahora, todo lo que hacemos, no lo hacemos por nosotros mismos. Como el Señor Jesucristo no hizo todo por sí mismo, sino lo hizo en el Padre. ¿Cuál era la seguridad del Señor Jesucristo? Estoy haciendo lo que me mandó mi Padre. ¿Quién lo fortalecía? Lo fortalecía el Espíritu Santo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, pues también debemos tener esa actitud. Reconozco que fui escogido por Dios, reconozco que Dios me ha salvado y reconozco que el poder de Dios reposa en mí. ¿Para qué voy a usar eso? ¿A qué me voy a dedicar con esta nueva criatura que ha hecho el Señor? Señor, no se trata de yo hacerme rico. No se trata de mi mejor vida aquí y ahora. Se trata de voy a hacer lo mismo que hizo mi Señor. ¿Qué hizo mi Señor? Se negó a sí mismo para darme salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué voy a hacer? A partir de ahora hago lo que el Padre me manda en beneficio de otros. Hasta ahí está todo espectacular. Solo que cuando usted toma esa decisión, siempre aparecerán los religiosos a cuestionarle. Perdón. Gracias. Hermanos, y no se preocupen, no es COVID, es alergia. Tranquilos, no huyan, cobardes. Hermanos, siempre que uno hace el servicio habrán cuestionamientos. Y los cuestionamientos siempre son de forma y no de fondo. ¿Por qué hace así? ¿Por qué le dijo? ¿Y por qué deja que tal persona? ¿Y por qué hicieron esto? ¿Por qué compraron esto? ¿Por qué la santa hace así? ¿Por qué el culto hace así? Cuando usted tiene esa actitud, fíjese que usted se está convirtiendo en un religioso. En un religioso. Y el Señor no busca religión, busca relación. Relación. Es interesante porque cuando habla de verdadera religión, habla de preocuparme por el prójimo, por amor a Dios. La religión pura y sin mácula es esta. Dar de comer a los pobres, etcétera, etcétera. ¿Aquí? ¿Qué es lo que hace el Señor cuando viene a nuestra vida? Lo primero que hace es quita, nos quita el pensamiento de nosotros mismos. Y nos pone en la actitud correcta. Buscamos la gloria de Él, ayudando a los demás y Él se encarga de nosotros. ¿Quiere usted ser feliz? Si usted es un hijo de Dios, usted necesita empezar a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es ir a la iglesia para que vos me arregles a la situación económica. Mi situación es buscarte para qué, Señor. Jesús no estaba desocupado. Al que no hace nada, no se lo critica. Se lo conoce por flojo. Al que se lo critica es al que hace algo. ¿Está aquí? Y Jesús estaba haciendo. Y por ende, como les perjudicaba a los fariseos, los fariseos empezaron a oponerse. El mensaje estaba bonito hasta que no les gustó que éste tiene un poder que ellos no tienen. Y ellos han sido el centro de atención durante los últimos 400 años. Y más, si usted quiere. Entonces, de repente ha aparecido este Juan el Bautista y ellos han ido a cuestionarlo más o menos. No sabían si iban a callarlo, pero lo escuchaban y más bien salían avergonzados, etcétera, etcétera. Y ese anunciaba el camino. Y ahora ha aparecido el mero, mero. Como si fuéramos mexicanos, diríamos el mero, mero estaba ahí. Haciendo. Ahora, mire cómo empieza a componerse. Entonces Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, hizo yo que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Y les predicaba la palabra. Dios mismo predicando la palabra. Hermano, otra vez, por enésima vez. La palabra es de vital importancia. En tu vida y en la mía. Y la oración, pastor. La oración también. Pero la oración tiene que emanar de tu conocimiento de la palabra. Ahora, porque los satánicos oran y los que no conocen a Dios y los budistas oran. Y oran hartísimo. Y te voy a decir algo. Y les funciona. Les funciona. Oración sin entendimiento es bien peligrosa. Oración sin entendimiento provoca envanecimiento. Yo no necesito estudiar la Biblia porque yo oro y Dios me responde. Tené cuidado. Tené cuidado. ¿Me dejo entender? Pastor, usted no quiere que oremos. No, sí quiero que oremos. Pero con entendimiento. E inmediatamente se montaron muchos de manera que ya no cabía en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces, vinieron a algunos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ah, ¿por qué dice tus pecados te son perdonados? Ese fue el pensamiento de los fariseos. Inmediatamente. Ellos no estaban para ver la gloria de Dios. Y no iban a ver la gloria de Dios. Como usted cuando está herido y va a la iglesia a buscar los errores. No a buscar lo que Dios le tiene que hablar. Y usted no va a escuchar a Dios. Cuando usted va a la iglesia. No, no, porque es que voy a ver si fue el que me odia. Y a ver qué dice el pastor, si dice de mí o no dice de mí. ¿Me está entendiendo, hermano? Y se opusieron. No les gustó que Dios en medio de ellos perdone pecado. Y se opusieron al perdón de pecados. Mire. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Están delante de Dios, cuestionando lo que Dios está haciendo. Escuche. Si él queda a Dios en su condición de siervo, lo rechazaron. A usted también lo van a rechazar. No se preocupe. Estése preparado. Estése preparado. Porque van a venir a cuestionarle los métodos y por qué lo hace. Y por qué no lo hace como tradicionalmente se hace. Aquí cuando yo dejé de practicar el que, pónganse de pie los que quieren recibir a Cristo y levantan la mano a la gente. Vengan, van a orar y un momento emotivo y lloran. Cuando yo dejé de hacer eso, todo el mundo me criticó. Todo el mundo. Pero si usted me pregunta si hay algo que yo he percibido en mis casi 30 años de cristiano, es que el hacer la oración provoca confusión en el corazón. Porque hacemos que personas que no conocen a Dios hagan la oración. Te entrego mi vida, Señor. Y le hacemos que entreguen, mintiéndoles que no venía Cristo y se te van a resolver tus problemas. Tienes que conocer al Dios que va a recibir. Entonces prediquémosle, prediquémosle. Y llegará un momento que dirá, oye, yo necesito a Cristo. Ese es el momento. Ese es el momento. Venga, mi hermano, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Tiene que rendir su vida. Tiene que rendir su vida. Y sabe, usted va a ser perdonado hoy de sus pecados. Venga, clamemos a Dios. Sígame en esta oración. Yo le voy a decir, usted repita, ahí ayúdele. Incluso habrá ocasiones en que usted verá que usted no necesita guiarlo en la oración. Porque el Señor ya ha hablado al corazón de la persona. Y entonces la persona está lista. Nos quedamos con el asunto de las campañas. Y se cuestiona, ¿por qué? Porque la iglesia no pide que pasen adelante. Hubieron varios que se rayaron aquí. Varios. Y hablaban, nunca me lo dijeron a mí. Hablaban por Detroit. Por detrás. ¿Verdad? Entonces, hermanos, empezaron a cuestionar quién es este que perdona pecados. El método sigue siendo el mismo, hermanos amados. Sigue siendo el mismo. Si alguien busca a Dios, avísale que tiene que arrepentirse de sus pecados. Ahora, Dios está tan interesado en perdonar, que antes de que ni diga nada, el paralítico ya lo perdonó. ¿Se dieron cuenta de eso? Hijo, tus pecados te son perdonados. Luego, conociendo en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ay, eso, quédese con eso en la cabeza. Usted no va para hacer el milagro. Usted no va para que lo mire y dice, ay, este es el poderosísimo. Usted va para avisarle a la gente que en el Señor Jesucristo hay perdón de pecados. Para que haya perdón tiene que haber algo antes. ¿Qué es lo que tiene que haber antes? Entonces no predicamos milagros, predicamos arrepentimiento. Voy a poner aquí, cuestionaron el que el Señor perdone pecados. No les gustaba el método. ¿Cuál era la razón? Los fariseos no conocían. A Dios. ¿Usted conoce a Dios? Perdón, este conocía en esconse. No ha sido error de conocimiento, ha sido error de dedo. Quiero que lo sepan. Los fariseos no conocían a Dios. Ellos pensaban que se trataba de, voy a la iglesia, me porto bien y Dios tiene la obligación de darme lo que le pido. Eso es fariseísmo. Voy a ir a la iglesia para que Dios me dé un trabajo. Voy a ir a la iglesia para que Dios me dé una casa. Voy a ir a la iglesia para que Dios me dé un auto. Voy a ir a la iglesia para que Dios me dé marido. Voy a ir a la iglesia para que Dios me dé mujer. A eso voy a la iglesia. Es error, diría mi hermana Jimena. ¿Cuál es el propósito de buscar a Dios? El que me diga eso se puede ir antes. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Qué es lo que produce que busquemos a Dios en la actitud correcta? Les doy una pista, comienza con A. Es arrepentimiento. ¿Qué buscamos en el Señor y qué hacemos que los demás busquen en el Señor y del Señor? Arrepentimiento para perdón de pecados. Oye, vayan y predíquenle y que se arrepientan para el perdón de pecados. ¿O no? Cristo no se trata de, ven aquí, tu mejor vida aquí y ahora. No, Cristo se trata de, tu vida es un desastre. Estás de ida al infierno y necesitas ser perdonado. Y el que te cree va a decir, es verdad, yo lo reconozco, yo soy así. Perfecto. ¿Querés que te solucione el problema? Quiero. Hay una solución. Dios mismo se hizo hombre para que vos puedas ser perdonado. ¿Qué tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es negarte a vos mismo. Y aceptarlo a Él como tu Señor. Que Él se enseñore de aquí en adelante en tu vida. Y cuando Él sea tu Señor, será también tu Salvador. Y se acaba tu problema del pecado. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Ustedes escucharon ese versículo que dice, todo lo que ustedes atan en el cielo. Todo lo que ustedes atan en la tierra será atado en el cielo. ¿Sabe de qué está hablando? No está hablando de, ay, en mi lengua está el poder y yo voy a decretar ahora que le desato a Gilberto de esa panza que tiene y va a bajar. No, hermano. Va a bajar a la rodilla, dice Felipe. Hermano, no. Entonces, ¿de qué habla ese desatar? ¿Sabe cómo desatamos a las personas? ¿Quién me dice? ¿Quién de ustedes sabe cómo desatamos a las personas? ¿Con el poder del Evangelio? ¿Y de qué los desatamos? De su pecado. ¿Y quién produce el arrepentimiento? Es el Espíritu Santo. Escuche, cuando usted y yo predicamos el Evangelio, de verdad, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Y cuando Cristo predica en nosotros, lo que sucede es que el Espíritu está obrando ya en la otra persona. Y hay perdón de pecados. La relación con Dios comienza con perdón de pecados. Le duela a quien le duela. Si Dios quiere, hace un milagro. Y si no quiere, el mayor milagro que hay es el perdón de pecados. Pues para que vean que tengo potestad de perdonar pecados. Cuestionaron que el Señor perdone el pecado. Cuando los fariseos no conocían a Dios, aceptaban los milagros, pero no el perdón de pecados. Yo me imagino los fariseos diciendo, oye, ¿cómo me gustaría tener a mí ese poder de sanar a la gente? ¿Sabes la plata que yo haría? ¿Verdad? Porque ese era el pensamiento, ellos pensaban en billete, en poder. ¿Sabes lo famoso que ellos serían? El sanador interplanetario. ¿Y sabes la plata que recaudaría? No sé si tipo Simón o tipo los apóstoles de esta época. Porque todo es milagro y plata. Bueno, debe haber algunos apóstoles que no sean así. No los he conocido todavía. Claro, el conocimiento emanece. Es que hay de todo tipo. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Oye, nunca hemos visto tal cosa, pero le están cuestionando, ¿por qué perdona pecados? Hermano, cuando usted empiece con esas actitudes, revise en qué usted cree. Si cree en Cristo o cree en su religión. Porque hay muchos que creen en su religión. Hay muchos que se pelean porque, hermano, la doctrina de mi iglesia es así. Yo soy pentecostal y si usted no habla en lengua, usted está de ida al infierno. Ese es el pensamiento. Yo soy calvinista y si usted no reconoce que la salvación no se pierde, usted está de ida al infierno. Pero un ratito, predicale y deja que el que perdona pecados obre en esta persona. Predicale en la actitud correcta. Avisarle que todos los hombres estamos mal con Dios y mientras estamos en esta tierra necesitamos y por toda la eternidad necesitamos de Dios. Y que solo hay una manera de acercarse a Dios, se llama Jesucristo. Y Él tiene poder para perdonar pecados. Y la sangre de Él nos limpia. Hace una obra constante. Predicale eso a las personas. No te estés rayando porque, oye, ahora en lengua, ahora en lengua, no sos algo. Hermanos, déjense de esa historia. No, porque piensas que la salvación se pierde o no se pierde y están peleando por eso. La salvación se tiene o no se tiene. Y el que tiene salvación tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene vida eterna. Y el que tiene al Hijo está siendo guiado por el Espíritu Santo. El que tiene al Hijo vive en constante arrepentimiento y búsqueda de Dios. El que tiene al Hijo no hace nada por su cuenta. Todo se lo consulta al Padre. Y entonces, acontece otro asunto en el cual ellos también cuestionan. Después se volvió a salir al mar. Después volvió a salir al mar. Y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Sabe qué era este Levi? Sí, era Mateo. ¿Pero sabe a qué se dedicaba? Era estafador en el nombre de Herodes. Le sacaba plata. Es como que en este tiempo. Pero, ¿cómo le van a invitar a ser cristiano a ese masista? Esos roban. Todos los gobiernos han robado. Y roban. Todos. Pero Dios no creo que ame a los masistas. ¿Por qué no crees? O sea, ¿por qué vos sos el dueño del corazón de Dios? Dios no murió por los buenos. Dios murió por los perversos. De los cuales vos y yo somos los primeros. Pero aquí va a ver un rayazo. Usted va a ver. Voy a poner aquí. El señor. Llama a un publicano. Sígueme. Empieza a seguirlo. Y ya estaba el rayo. ¿Por qué? Si es un pícaro. Un publicano. Porque como no entendemos y no vemos con los ojos de Dios, todo lo cuestionamos. Dice la Biblia, para el que está en tinieblas, todo es malo. Todo es malo. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Ahora, me gusta mucho. Porque, ¿sabe qué, mi hermano? Esto no se trata de que usted vaya por la tierra buscando gente santa para decirle a Jesucristo del Señor. El Hijo de Dios va y busca al perverso, al que está en pecado, al que se revuelca, al que está en la misma condición que estaba él antes. Miren, un pecador arrepentido, predicándole a varios predicadores arrepentidos, en un lugar donde se reúnen los viles y los menospreciados. Cuando miro desde esa perspectiva, no voy a criticar la comunión. Ellos aquí, ¿por qué se juntan con publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué ese Hijo de Dios no debería hacerlo? Es que lo que ellos no entendían es que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Pero, piénselo, ¿qué pensaría usted si de repente me ve en la calle hablando con una prostituta? ¿Ya pensaron? No, no, claro, es fácil pensar, ¿no? Es fácil decir, la hermana Cati respondió rapidito porque, claro, ella ya sabe, ¿no? Pero lo primero que uno piensa qué es, lo malo, hermano, lo malo, lo malo. Está haciendo trato, pero claro. No, y usted espera un ratito. Espere que se entere la chismosa de la congre. Claro, no, no. Lo vieron entrando. No, no, si sabe, claro, tienen, hay un video, lo están pasando. Y, ¿cómo sabe usted? Claro, hermano, totalmente. Entonces, el Señor llama a un publicano y llama, fíjese. El Señor se manifiesta a pecadores. Hubo uno que me preguntó, yo no entiendo por qué los cristianos todo es al malo y al perverso, y a nosotros los buenos no dicen nada de nosotros los buenos. Le dije que es hasta que entendemos que somos malos, pues, ¿no? No existe un buen, no hay buenos ni a uno, dice la palabra. Bueno, pero se han sallado porque Jesús anda con los pecadores. Pero no solo eso, ahora hay otro rayazo. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y aquí hay un asunto. Ayunar no es un asunto de religión. ¿Qué dije yo? Entonces, ¿qué es ayunar? Es un asunto de relación. No ayuno para que Dios haga esto o aquello, porque no se trata de paganismo. Ayuno para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, rindiendo mi corazón a Él. Señor, no le voy a dar de comer a esta panza que le gusta estar llena. No va a comer hasta que te escuche, Señor. Y yo quiero que mi alimento ahora no sea el rico y delicioso pollo a la broaste, pero una de las cosas que usted come. Yo quiero, Señor, que mi alimento hoy seas tú. Renuncio al alimento físico y busco el alimento espiritual. Eso es ayunar. Pero si no, mi ayuno de los martes y mi ayuno de los miércoles y mi ayuno de tal día. Esa es costumbre. Es religiosidad. Es igual que el asunto de la oración. No, es que sí o sí tengo que orar y voy a orar por obligación. No, es una cuestión de relación con Dios. Te necesito, Señor. Te necesito en mi vida. Señor, no me siento bien. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Señor, ¿qué? Señor, me siento seco. Señor, no tengo ganas de ti. Cuestionaron el ayuno. Ellos, ¿por qué no ayunan? El ayunar no es una cuestión de obligar a todos a que pasen hambre. De hecho, los fariseos imponían cargas que ellos mismos no eran capaces de llevar. Y muchas veces nuestro cristianismo se torna nada más que una disciplina. Y queremos hacer lo que hacen los satanistas. Queremos obligar. No, no, que tiene que ayunar. ¿Por qué no ayunan? Va a ayunar. Y si no, lo saco. Ninguna disciplina humana va a cambiar el corazón de un hombre. Lo que cambia el corazón de un hombre es la presencia de Cristo en ese hombre. Y cuando Cristo está ahí y mi corazón se dura, necesito ayunar. Necesito de Él. Cuando Cristo está ahí, reconozco que no sé hacer nada sin Él y que no le estoy escuchando. Así que lo que voy a hacer es me voy a tirar de rodillas y voy a clamar a Él y voy a conversar con Él porque necesito. Es una cuestión de necesidad, no es una cuestión de obligación. Bueno, pero estos criticaban. Usted no es así, porque usted nunca critica, ¿no es? Usted no, 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 no es que ahí ¿por qué no ayuna tal persona si yo ayuné? No es así usted, ¿no? ¿Por qué no ora si yo oro? No es así usted, ¿no? Usted pues es santo, usted es un bendito de Jehová. Y vinieron y dijeron ¿por qué los discípulos de Juan y ayunan y ustedes no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso los que están de boda pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Sabe qué está diciendo? estos están percibiendo mi presencia. Pastor, ¿cuándo ayuno entonces? ¿Cuándo ayuno? Cuando necesito de Dios. Cuando necesito de Dios. Y no tiene que ser nadie. Mire, si yo lo obligo a usted a ayunar, escuchen lo que le digo, si yo lo obligo a usted a ayunar, yo no voy a conseguir cambiar su corazón por el ayuno. Pero si el Espíritu le pone a usted a ayunar, su corazón va a cambiar. Ahora, escuche, no es que le va a bajar un ángel del cielo y le va a decir, Gilberto, tienes que ayunar. No es eso. No es eso. Usted va a tener necesidad de Dios. Si usted está conforme con su relación con Dios, ayuna. Está escuchando la voz de Dios. Pero de repente no sabe qué hacer. Está en una encrucijada. No sabe qué actitud tomar. Se siente débil. De repente usted se da cuenta, oye, hace harto que no hablo con el Señor. Algo no está bien. Creo que mi carne está demasiado. Entonces, voy a ayunar. El ayuno es hambre de Dios. Hambre de Dios. También, mis amados, no sé si me estoy, no voy a decir después, el pastor Picolín dijo que no hay que ayunar. No estoy diciendo que eso. No estoy en contra del ayuno. De hecho, estoy a favor del ayuno. Lo que estoy en contra es de que se haga religiosidad del ayuno. La práctica de la piedad es producida por el Espíritu Santo. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces en aquellos días ayunarán, dijo el Señor. Y luego da una enseñanza espectacular. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Está diciendo la religión no te va a cambiar. Las obligaciones y las disciplinas no te van a cambiar. Te ayudan, sí, pero no te van a cambiar. Lo que va a cambiar tu vida es que de verdad seas nueva criatura. Eso es lo que está diciendo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué está hablando? El gozo que proviene del Señor será notorio en los corazones renovados. Para que tú puedas entender lo que Dios está haciendo, Dios ha renovado todo tu ser. Y en el minuto que viniste a Cristo, esta chalona está condenada a ser destruida. El cuerpo está condenado a ser destruido. Y entonces está siendo transformado de gloria en gloria. Y entonces poco a poco irás entendiendo así como la luz de la aurora, la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No, pues viejo, es que esto es el colmo. Mira con quién se junta, pues. Y ni siquiera ayunan. Ok, oye, esto no se trata de mezclar salvación con religión. Esto se trata de salvar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Se trata de salvar. Vine a salvar lo que se había perdido. Estoy salvando. Ustedes no lo entienden porque ustedes lo que quieren hacer es tener adeptos y luego se rayan respecto del reposo que da el Señor. Mire, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Pero él les dijo, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y dio a los que con él estaban? Oye, esto no se trata de imposiciones en la vida de alguien. Esto se trata de transformatia, se trata de transformación. Yo puedo hacer un ejército disciplinado pero no puedo cambiarle el corazón a ese ejército. Tengo que subyugar a algunos y encandilar a otros para que me sigan. Con los encandilados subyugo a los que no están encandilados. No sé si me dejo entender. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos Cristo pasa a ser nuestro Señor y Salvador y transforma nuestra vida. no se trata de disciplina, se trata de cambio de vida. No vas a conseguir nada haciéndole ayunar a alguien que no tiene a Cristo en su corazón. No vas a conseguir nada. ¿Me estoy dejando entender? No, no guarda el día de reposo entonces este no es. ¿Sabe lo que está diciéndole Jesús? Ustedes guardan el día de reposo y ustedes no son. No, hasta nunca va a la iglesia. Sí, vos vas a la iglesia pero estás cambiando. Desde el día que te convertiste hasta ahora ¿qué tanto ha crecido tu obediencia? Desde que empezaste a conocer la palabra ¿qué efecto causa? ¿Te sentís como decía mi hermano Ángelo hace latitud? Aprenden dos versículos y ya están paradores. ¿Verdad? Se creen los sabios decían. ¿Te estás autoexaltando con el conocimiento o te estás humillando con el conocimiento? ¿Estás comiendo para otros o para vos? Porque los fariseos comían para otros ¿Por qué este hace esto? ¿Por qué este otro no hace esto? ¿Por qué esa hermana? ¿Y por qué este hermano? ¿Y por qué él? ¿Y por qué el pastor? ¿Y por qué el diácono? ¿Y por qué la maestra de niños? ¿Y por qué los músicos? Eso es fariseísmo. Come para ti. Come para ti. La palabra hace efecto en lo personal. ¿Saben por qué hace efecto? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. La ley de Dios está escrita en tu corazón y el mío si somos hijos de Dios de verdad. Nuestra mente es la mente de Cristo. ¿Cómo era la mente de Cristo? No hago sino lo que el Padre me manda a hacer y no digo sino lo que el Padre me manda a decir. Si eso no es real en tu corazón perdóname pero puedes no pelarle al culto todos los domingos y los jueves y no perderte ni un estudio bíblico y puedes estar yendo al infierno. Acuérdense la palabra produce dos cosas salvación y condenación. Entonces hermanos lo primero que hay que mirar es nos está cambiando porque si nos está cambiando entonces podemos reposar en Él. Es impresionante como la gente dice no, no, para es que todo es Cristo y Cristo uno también tiene que poner tu parte ayúdate que yo te ayudaré y no sé qué más. Todo es Cristo. Pero cuando todo es Cristo nosotros hacemos y cuando hacemos no fuimos nosotros es Él y nosotros. ¿Me expliqué? También les digo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo es decir este asunto de congregarse no es una cuestión de esclavitud este asunto de congregarse es una cuestión de beneficio porque Dios manda congregarse no es para hacerte la vida imposible y amargarte el domingo Dios manda congregarse porque sabe que el congregarte te hará bien por tanto el hijo del hombre es Señor aún del día de reposo voy a poner aquí los fariseos creían que el día de reposo era para afligir al hombre hay mucha gente que piensa que el unirse a Cristo es para para afligir para afligir a otras personas y generalmente no me aflijo yo aflijo a los demás así es el fariseo ¿no ve? bueno ustedes no saben porque ustedes nunca han sido fariseos pero yo que estoy saliendo a duras penas de ahí hermano les soy sincero uno lo que más hace es juzgar al otro si yo sé que me miran con esa cara de incrédulos porque no pueden creer que una persona sea así los entiendo ustedes son santísimos pero hermano a mí me pasa y tengo que frenarme y separar un ratito el reposo no se trata de que hagan lo que yo digo el reposo se trata de que conozcan a Cristo el reposo no se trata de que yo les ponga reglas a mis hermanos el reposo se trata de que ellos entiendan quién es su Señor y cuando ellos entienden quién es su Señor es fácil seguirle la vida se torna reposada puedo salir a pesar del COVID tomo las medidas de precaución pero no estoy paranoico mi vida se ha puesto simple si vivo vivo para él y si muero muero para él ya sea que viva o que muera de él soy los fariseos creían que el día de reposo era para afligir al hombre el Señor les enseñó que era para beneficio del hombre había errores de percepción no no que no porque no ayunan no porque ¿sabes por qué no ayunan? porque no es una imposición religiosa el ayuno el ayuno es una necesidad el que más quiere más ayuna pero no no se trata de no no es que yo quiero ser el más poderoso y por eso voy a ayunar no yo quiero más de Cristo yo quiero ser más como él yo quiero ser como el siervo salvador sufriente yo quiero ser así como él anhelo ser como él y me miro y no soy así que voy a ayunar y le voy a pedir Señor por favor ayúdame y él me va a cambiar y voy a tener la actitud correcta pero además de esto voy a reposar en él voy a descansar en él hermanos no vamos predicándole a la gente para ponerle carga vamos predicándole a la gente para mostrar para quitarles carga para que reposen en el Señor no vamos predicándole a la gente para conseguir adeptos vamos predicándole a la gente para que sean libres para que sean salvos para que conozcan que su vida sea transformada ¿el cristianismo ha sido bueno para ti? ¿para cuántos ha sido bueno el cristianismo? amén para mí es lo mejor que me ha pasado claro que el motivo del cristianismo es lo mejor que me ha pasado que Cristo sea mi Señor es lo mejor que me ha pasado ahora si es bueno para mí ¿por qué voy a querer ir a imponerle cargas a otro? decía un pastor amigo cuando usted le quiere poner cargas al otro generalmente lo que usted está haciendo es le está teniendo envidia de la paz y el reposo que tiene el otro cuando usted quiere no, no, no ya no voy a juntar con usted hermana porque usted no ayuna ¿y cómo sabe que no ayuna? no, no porque la veo un poquito rollicita es con textura física pero ayuno no, no, no le creo nunca la he visto nunca la he visto con tapándose y con ropa nunca la veo así siempre la veo riendo y contenta es que tengo el gozo del Señor bueno es que estoy cerca de mi Señor y cuando tengo hambre de Él pues no como y no necesito tocar papá, papá, papá estoy ayunando porque yo soy el mejor de todos ustedes a mí, mi amado entonces el religioso siempre cuestiona que no haya un sometimiento por la fuerza Jesús estaba hablando que la sumisión a Él es una cuestión de naturaleza no se echa vidrio nuevo en odre viejo los odres están siendo renovados y se le va a ir derramando el vino conforme a no se pone remiendo en un trapo viejo de un trapo nuevo entonces el trapo se lo está renovando y cuál es la manera de que el trapo sea renovado es que el trapo va a terminar de ser destruido y otro trapo estará en su lugar y ese trapo soy yo eso es lo que está diciendo el Señor está diciendo esto no se trata de religión señores se trata de transformación y eso es el cristianismo transformación a mí mis amados cuestionaron el perdón de pecado Cristo venía para perdonar pecado nosotros predicamos el perdón de pecado cuestionaron la comunión por qué por qué a los pecadores y no a los buenos Cristo vino para salvar a los que se había perdido nosotros también le predicamos a los que están perdidos y cuestionaron el reposo por qué entonces no hacen lo que lo que hacemos nosotros y por qué no afligen su alma no afligen su alma porque están con el mero mero están con el único sabio y poderoso Dios entre ellos y están saciados y están caminando están aprendiendo están entendiendo entonces para qué quieren el día de reposo sí o sí que no coman no coman por qué comen mis amados necesitamos revisar si no somos fariseos de esta época enturbiándole el agua a otros y si oramos oremos para el Señor si ayunamos ayunemos para el Señor si tenemos comunión no importa con quién tengamos mostremos que del Señor somos y anunciémosle que hay posibilidad de que ellos sean del Señor para eso estamos en esta tierra no estamos para condenar para criticar no estamos para eso amén mis amados juzgamos como espirituales para restaurar y para salvar no juzgamos condenatoriamente amén la iglesia juzga juzga con qué juzga con la palabra pero un ratito con la palabra y con ciencia con espacio ciencia esto es con conocimiento adquirido por la experiencia has experimentado a Cristo cuántos han experimentado a Cristo aquí transmítale eso al otro transmítale a las demás personas no vaya a imponerle reglas religiosas no se trata de eso se trata de Cristo mismo amén mis amados oramos y después me pregunta Padre gracias por este tiempo Señor bendito seas tú que permise que estemos en tu presencia ayúdanos Señor a no ser los fariseos de este siglo perdóname por las veces que he querido imponer cargas en los hermanos Señor bien aprendido lo tengo que si usted no hace no hay nada que yo pueda hacer y Señor que usted no me ha mandado a cambiar personas usted me ha mandado a predicarle a las personas usted no me ha mandado a crear disciplina en los corazones de las personas usted me ha mandado Señor a crear relación con usted y Señor perdóneme porque muchas veces he sido un fallo fariseo religioso de este siglo y todavía quedan vestigios de eso en mi alma Señor ayúdeme a tener la actitud correcta y así como usted cuando estuvo en la tierra Señor Jesucristo perdonó pecados sea yo un canal que muestre o que o que o que permita el paso del perdonador de pecados que es usted mi Señor Señor que la comunión mía no sea solamente con los que me caen bien o con los que aparentemente son más santos que la comunión mía sea también con aquellos que son pecadores pero con el fin de rescatarlos de su mala manera de vivir y eso solo se conseguirá si usted es lo que fluye a través de mí Señor ayúdeme ayúdeme Señor apártenos de toda religión y Señor enséñenos la verdadera relación que lleva a comunión Señor muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo amén ya